Hola, bienvenidos a la cocina sana de mariaje. Hoy vamos a preparar unas carrilladas de cerdo con una salsita de verdura y manzana, buenísimo, y lo vamos a acompañar de una piña, de unas rodajitas de piña caramelizada. Ya veréis que es una combinación de sabores salado, ácido, dulce, exquisita. Mirad, lo primero que hemos hecho ha sido trocear la verdurita y las dos manzanas. Manzanas hemos puesto de la variedad reineta porque es una manzana que tiene un puntito ácido y para este plato nos va genial. La hemos partido, la hemos rociado con un poquito de limón para que no se nos oxide mientras preparamos el resto de la receta. Y ahora lo que vamos a hacer es salpimentar las carrilladas. Vamos a ponerle sal y pimienta por los dos lados. Y cuando lo tengamos, lo que vamos a hacer es enharinarlas. Es decir, ponerle un poquito de harina. Harina yo, como veréis, le voy a poner integral. Pero le voy a poner integral porque es la que utilizo habitualmente para casi todo. Pero si vosotros la harina que tenéis es la normal, la blanca, la normal, sin problema, ¿eh? No es necesario que utilicéis harina integral. Entonces las tenemos ya salpimentadas. Si lo van a comer los niños, ojo con la pimienta, ¿eh? Ponerle un poquito para sabor, pero no os paséis porque si no luego dirá que pica los niños y no se lo comerán, ya sabéis que los niños para comer son un poquito especiales. Ya hemos puesto la harina. Vamos a salpimentar, uy, perdón, vamos a enharinarlas y las vamos a ir poniendo en un plato. Las pasamos por harina. Poquita harina, ¿eh? Tampoco es... Vamos a darle unos golpecitos. Un poquito de harina, una capa fina de harina. Tampoco os paséis con la harina, pues si no luego la salsa nos va a engordar demasiado. Y aparte de que cargamos el plato de calorías. Y no nos interesa para nada. Va a ser un plato muy saludable. Un plato muy saludable y apto para todo... Para toda la familia, tanto sea como mayores, niños, ancianos, etc. Porque la carne de las carrilladas de cerdo y de las de ternera también, una vez hechas, se quedan tan jugosas y tan blanditas, que las puede comer niños y ancianos, con problemas de masticación también las pueden comer, porque son agua, se deshacen. Mirad, vamos a poner... un chorrito de aceite en una olla rápida. Yo lo voy a hacer en olla rápida, ¿eh? Ya sabéis que a mí la olla rápida me gusta, porque para este tipo de guisos es muchísimo más rápida. Valga la redundancia. Ponemos el fuego en marcha, esperamos que se nos caliente un poquito el aceite y ahora lo que vamos a hacer es marcar las carrilladas, marcarlas simplemente, vuelta y vuelta, para que todos los jugos se nos queden dentro, ¿eh? Vamos a esperar que se nos caliente un poquito el aceite. Mirad, ya tenemos el aceite caliente. Vamos a marcar las carrilladas. Vuelta y vuelta, ¿eh? Simplemente para que se nos quede un juguito dentro. Ahora cuando esté por un lado, le daremos la vuelta, las tendremos unos segundos, vuelta y vuelta, y las reservaremos a un plato y ya continuaremos con las verduritas. Mirad, ya tenemos las carrilladas. ¿Veis? Doraditas por los dos lados, ¿eh? Vuelta y vuelta. Las apartamos a un plato. Y ahora en ese mismo aceite. Vamos a poner las verduritas, que como veréis las hemos cortado no muy pequeñitas, ¿eh? Vamos a poner las verduritas, y las dos manzanas. Vamos a darles una vueltecita. Mirad, ya les hemos dado una vueltecita a las verduritas y a la manzana. Y ahora vamos a añadirle un vasito de vino tinto. Si no tenéis vino tinto, vino blanco, sin problemas. Da igual, un vino que otro. Les vamos a dar una vueltecita, las vamos a dejar, vamos a subirles un poquito el fuego, vamos a dejar que se evapore el alcohol. van aproximadamente un par de minutos a fuego fuerte. Mirad, ya tenemos el vino, ya se nos ha evaporado el alcohol. Vamos a incorporarle las carrilladas. Y le vamos a poner un vasito de agua, un vasito no, un vasote de agua. Como lo vamos a hacer en olla rápida, y sabéis que las ollas rápidas no liberan vapor, no es conveniente ponerle mucho líquido. Porque al no liberar vapor, el líquido no se evapora tanto como en una en una olla que libera vapor. Entonces, hay que ponerle el líquido justo. Aunque veáis que las carrilladas no están cubiertas del todo, no pasa nada. Porque en el momento le pongamos la tapa, sube, y se hacen exactamente igual. Vamos a ponerle dos cucharaditas de tomillo. Esto al gusto, ¿eh? Una o dos. Vamos a hacerle que se mezcle. Le vamos a poner un pelín más de sal. Porque acordaros que no lleva nada más que la sal que le hemos puesto a las carrilladas. y ahora taparemos la olla. Esperaremos a que suban los dos anillos y una vez tengamos los dos anillos a la vista bajaremos el fuego y a partir de ahí y a partir de ahí contaremos dieciocho minutos. Más o menos. Quince de un millón yo lo dejaría dieciocho minutos. Dependiendo, claro, de las ollas. Porque esto también, en el mundo ollas, es... hay ollas que necesitan muchísimo menos y ollas que necesitan mucho más. Pero bueno, en mi olla yo lo voy a dejar dieciocho minutos. mirad, ya lo tenemos. Han pasado los dieciocho minutos. Hemos esperado a que la olla perdiese presión para poderla abrir, evidentemente. Y ya hemos abierto la olla. Como veréis, el líquido que hemos puesto se ha quedado ahí. Porque como os decía al principio, las ollas rápidas no liberan vapor y no... y el líquido, el que le pongas en el momento de obrar la olla estará exactamente igual. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacar las carrilladas con mucho cuidado porque están tan tiernas que se deshacen. Vamos a sacarlas. Las vamos a poner... Mirad, es que se deshacen. Mirad. Mirad. Están súper tiernas. Las vamos a sacar un platito. Procurando que la verdurita se nos quede en la olla. Mirad. Mirad cómo están. Es que se deshacen. Por eso os decía que esto para los niños solo comen de maravilla. Esto lo dejamos y lo reservamos. Y ahora... En un colador o en un lavafrutas es casi mejor un lavafrutas porque tiene el agujerito más grande. Ahora lo que vamos a hacer es con un tenedor ir pisando toda la verdurita para que nos caiga en una cacerola que hemos puesto debajo. no lo vamos a triturar. No lo vamos a triturar vamos a pisarlo para que nos caiga toda la sustancia en la cacerola. ¿Veis? Y ahora cuando lo tengamos seguimos bien pisadito. Mirad, esto ya está. Se nos tiene que quedar ya prácticamente sequito. ponemos la cacerola en el fuego encendemos el fuego y vamos a dejar que hierva hasta que reduzca y se nos quede en una salsita porque simplemente vamos cuando pongamos las carrilladas vamos a ponerle por encima la salsita que nos tiene que quedar ¿Veis? como tiene mucha agua de momento. Bueno, pues vamos a dejarlo que reduzca poquito a poquito y que se nos quede en una salsita. Ahora cuando lo tengamos lo veréis. Mirad esto ya lo tenemos. Mirad la consistencia de la salsa. Tiene que quedar espesita. Ahora lo que vamos a hacer es poner las carrilladas vamos a apagar el fuego vamos a poner las carrilladas dentro para que se nos mantengan calientes mientras hacemos la piña. Las ponemos dentro tapamos y ahora ya vamos a hacer la piña mirad vamos ahora a empezar con lo que es la guarnición que es la piña la piña yo la he comprado de la que viene entera pelada y sin el corazón pero la podéis comprar una piña entera pelarla vosotros y quitarle el corazón además hay un artilugio que lo enroscas y sale así tal cual entonces ahora vamos a cortar la piña de ese grosor más o menos vamos a cortar dos rodajitas por persona vale la que nos sobra la guardamos y en un bol vamos a poner azúcar moreno si no tenéis azúcar moreno no pasa nada del azúcar blanco también sirve y un poquito de canela molida lo vamos a mezclar bien y vamos a pasar las rodajas de piña por la mezcla y las vamos a ir reservando en un platito mira ya tenemos las rodajitas de piña rebozadas en el azúcar y la canela hemos puesto una sartén en el fuego sin aceite y sin nada vamos a esperar que se nos caliente un poquito y cuando lo tengamos calentito vamos a poner las rodajas de piña en la sartén para que el azúcar y la canela se caramelice y esto va a ser nuestra guarnición de las carrilladas mirad ya tenemos la sartén caliente ponemos las rodajas de piña vamos a esperar que se caramelicen por un lado y ahora les daremos la vuelta les damos la vuelta las dejamos unos segunditos que se caramelicen por el otro lado apagamos el fuego y emplatamos mirad ya lo tenemos todo ahora vamos a emplatar vamos a poner las carrilladas vamos a poner dos carrilladas por persona porque son pequeñitas y esto evidentemente es plato único vamos a regarlas con la salsita que está de muerte la salsita doy fe doy no damos fe que hambre dios mío y ahora ponemos la guarnición la rodajita de piña las dos rodajitas de piña vamos a limpiar un poquito el plato para que nos quede más bonito yo quiero un poquito de salsa de la piña también sobre la piña yo te la pongo hijo mío yo te la pongo ya mismo a verás me voy a poner como el chico y ya está ya lo tenemos mirad que plato más sencillo y más rico y además tiene la salsita tiene un puntito ácido de la manzana impresionante está riquísimo mezclamos el salado el ácido y el dulce y es un plato vamos de 10 éxito asegurado os lo aseguro éxito asegurado si esto lo hacéis lo sacáis para que lo pruebe vuestra familia van a quedar vamos impresionados porque es que está riquísimo y es una cosa súper sencilla de hacer ya lo habéis visto no tiene ninguna complicación y bueno yo ya me despido hasta la próxima receta ya sabéis si os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas lo que tenéis que hacer darle al me gusta al dedito arriba compartir y suscribiros a nuestro canal por supuesto un besito para todos muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima receta nos vemos Gracias por ver el video.